Y se lo voy a decir aquí a la gente que está grabando, si es que estamos defendiendo que lo de la Agenda 2030, eso es una locura, eso es una soga para todo el campo. Usted está diciendo, bueno, tú que te voy a tratar de decir un momento, porque somos iguales. Sí, vamos a un rato. Eso es. Tú estás diciendo que eres defensor de la Agenda 2030. Pues que quede bien claro, hombre. Sí, claro. Que quede bien claro. Mira, aquí tenemos un señor, un político, que dice que es defensor de la Agenda 2030. Todo, precisamente, lo que nos está matando a nosotros. Lo que nos explica es una soga. Vergüenza tenía que dar defender unas cosas de esas, y es verdad que eres conocedor del campo. De vergüenza defender eso. No, no, que se establezca la ley de la cadena alimentaria, que se aplique de una maldita vez. Y que se pague el precio. La Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz. Es así. Es así. No, si es verdad que no es eso. Que nos están diciendo que no tenemos cosas. Pues poco, pues poco nos lo agradece. ¿Por qué no se llenan los pantanos? No puede ser, no puede ser que no, ¿no? No puede ser que no, ¿no? Si nosotros somos los más adelantados de clase y las empezamos ya a derribar los pantanos. No se ha derribado ningún pantano. No, no, no. Hostia que no. ¡Eva, no! ¡Eva, no! ¡Eva, no! No, no, no. No, no, presas. No, no, lo único que están tirando es una mesa de agua. Está, lo que hay que hacer es construirla. Hay que hacer, no tirar. No, no tirarlas las que tenemos. Claro. Que no hay agua para llenar. Si no las tenemos... Sí, sí, tranquilo que si no se tira el agua se llena. Si no las tenemos más las vamos a llenar. Lo que pasa es que es muy bonito producirlo con el agua. Y a los agricultores que nos den por culo. Y sí, para el salto del rito baño de López Obrera. Yo lo que sí, sí. Ahí tenemos. Claro. Aquí cualquier animal, aquí cualquier animal, el lobo. ¿Qué pasa con el lobo? Claro. Cualquier animal, una hogarra, cualquier animal tiene más derechos que nosotros. Cualquier animal, una hogarra, cualquier animal tiene más derechos que nosotros.